¿Eres griego o judío? ¿Judío? Pero he aceptado sus leyes hace mucho tiempo. Creo que puedes verlo. ¡Doblegue su alma al dios egipcio o muera! ¡Jamás! ¡Entrego mi honor al dios egipcio! ¡Entrego mi honor! Entonces levántese, ahora será un soldado griego Yo estoy honrado, señor Pero le advierto, nunca traicione su nueva vida o la perderá Cuidado ¡Sáquenlo todo! ¡Todo! ¡No! No debemos oponernos, Judas, o nos matarán a todos Entonces déjame morir No, debemos buscar a nuestro padre y a nuestros hermanos e irnos ¡El templo, Simón! ¡El templo! ¡El templo! El templo no servirá si estamos muertos Necesitamos tu ayuda, mantente vivo ¡Fuerza! 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 ¡Inclínense! ¡Fuerza! ¡Jerusalem! ¡Ordeno que me miren a mí y lo miren a él! Dejen que esta estatua, recuerde que Júpiter lo ve todo, lo escucha todo, y también lo sabe todo. Ahora, Jerusalén, escuchen. Les digo, miren a su nuevo dios, Júpiter. Este tendrá que ser tu hogar por ahora. Lo siento mucho. Volveremos a ver a Jerusalén, Judas. ¿Cuándo regresaremos al templo? Muy pronto, eso espero. ¿Correcto? Solo es cuestión de tiempo antes de que los soldados nos encuentren. Nos matarán como al resto. Vete entonces, si eso es lo que tú piensas. Él tiene razón, lo sabes. Los soldados vendrán. Sí, lo sé. ¿Sabes algo de Mora? No. Dios te bendiga, Nathan. Lamento que esto tuviera que pasar, Mora. No sé qué decir. Está bien. Judas vendrá por mí. Espero que así sea. Vete. Echaremos un vistazo. Tú conoces la pena por ocultar judíos en casa. Es la muerte. Entonces mejor vete antes de que los dos tengamos problemas. Yo soy un griego. Sí, al igual que yo. Y no lo olvides, te estoy vigilando, Nathan. Una docena de espadas, 29 lanzas. El resto son herramientas de campo y palos de madera. Seremos cortados en piezas. Aún tenemos estas montañas. ¡Oh! Así es. Cuando las veamos venir, tomaremos las montañas y se las arrojaremos. Casi, casi. Vamos. Recuerden, las montañas nos dan una posición privilegiada. De modo que deben conservar esa posición. Vengan con todo lo que han conseguido, ¿de acuerdo? Vamos. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Qué fue lo que viste? Los he perdido Eran dos hombres Escaparon en esa dirección ¡Vamos! 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 Soy un judío Es un soldado griego ¿Qué hace aquí? ¿Pero solamente uno? Es una trampa Debemos tomar nuestras posiciones Esperen un segundo ¡Budas! El señor Encontramos un campamento de judíos en la montaña Comandados por Judas Maccabeo Comandará su pequeña banda de malhechores contra nosotros, señor Toma todos los soldados que quieras Toma todo lo que necesites Pero acaba con todos ellos ¡Ahora! ¡Hazlo! No hay manera de sobrevivir Creo que esto es imposible No No pierdan la esperanza Debemos luchar Yo pienso que si huimos ahora ¡Alguno de nosotros viviremos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Huir? ¿Huir de qué? ¿Huir de hombres necios que solo adoran a un dios de piedra? Nosotros somos hijos de un dios vivo Hijos de un dios poderoso que dividió el océano por Moisés Un dios amoroso que salvó a Daniel de las garras del león ¿Creen que dios amó a nuestros padres más que a nosotros? ¿Habrá perdido su poder de salvación? ¡No! Entonces levántense ustedes, hombres de Israel Y coloquen la fe de sus padres Porque la fe es lo que está entre nosotros este día Y el templo de nuestro señor ¡Sí! ¡No! ¡Vamos! ¡Ruto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera aquí! ¡Fuera aquí! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Listos! ¡Ah! ¡No estamos bien señor! Deberíamos retirarnos hasta obtener una mejor posición ¡Envíe todos los hombres! ¡Ataque completo! ¡Pero no vamos a lograrlo! ¡Todos los soldados! ¡Ataque! ¡Alístense! ¡Hombres bajo mi comando! ¡Al ataque! ¡Vamos! ¡Todos ahora! ¡Llevar! ¡Cámen! ¡Cámen! Un judío siempre será un judío Que así sea siempre Todos a Jerusalén y al templo de nuestro Dios ¡Vamos! ¡Jerusalén! ¡Todos a Jerusalén! ¡Vamos! ¡Jerusalén! ¡Aleluya! ¡Judas! ¡Judas! ¡Oh! 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 Sabía que vendría! ¡Yo también! ¡No lo dudé ni por un momento! ¡Vamos! ¡Aleluya! 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 Los fuegos veo en mí Help El resultado está, hemos vuelto a nacer, la fe en el Señor está en el corazón. Hemos vuelto a nacer, la fe en el Señor está en el corazón. Temprano en la mañana del día 25 del mes de Kislev, comienza la celebración por la recuperación del templo. Y a pesar de que sólo hay aceite puro para quemar un solo día, el menorá, permanece por ocho días hasta que se encuentre aceite nuevo. Para conmemorar este milagro, se celebra un festival de luces todos los años para recordar a las personas el amor y la misericordia de Dios al salvar a Israel y al recuperar el templo sagrado.